Quería conseguir el platino de Call of Duty Black Ops, aunque eso supusiera escapar del infierno de Vorkuta. Ahí está. ¡No! ¡Sergué! Pasarme la campaña en modo veterano, asumiendo todas y cada una de sus consecuencias. ¿Pero qué hago, por favor? ¿Qué cojones hago, tío? ¡Por favor! Joder, es que me... Es que me matan, tío. Es que me revientan. ¡Oye, que no se mueren, p***, cabrón! ¡Joder, joder! ¡Hostío! ¡O revivir el mítico multijugador! Ahí está el cielo y se pone en serio. ¡Hombre, joder, se me está poniendo en serio! ¡Eso no está lejido! ¡No! Solo el 0,3% de jugadores ya sabían empuñar un arma y yo... ...estaba a punto de empezar mi propia guerra. Pero antes de todo, empecemos por el principio. Te dejo esta intro para que la respires y seguro que ahora mismo te están viniendo una de recuerdos inimaginables a tu cabeza. Esa famosísima televisión, el hombre a contraluz ahí arriba preguntándote ¿qué ocurrió en Cuba? Prepara las palomitas porque lo que viene a continuación es un viaje nostálgico de narices de uno de los Call of Duty más importantes para mí de toda la saga. ¡Al grano! Paso 1. Un buen puro cubano. Cine. Bogoto comenzaría precisamente en ese mismo menú principal con nuestro protagonista atado a esa silla sin saber qué cojones pasaba. Y después de unas cuantas pequeñitas descargas eléctricas, por fin, nos revelaron la primera verdad. ¿Quién éramos? Usted se llama Alex Mason y nació en Fairbank Salasca. En 1961 formó parte de un equipo de asesinos de la CIA llamado Operación 40. ¿Es correcto? Sí. ¿Es correcto? Que sí. Empecemos por el principio. Esa frase es mía. Nuestro viaje empezó en Cuba. Ahí estaba yo, tomándome tranquilamente un whisky con Guts, hasta que de repente empezaron los problemas. Y me acordé entonces de lo bien que empezaba este juego. Tenemos compañía. ¿Que de dónde eres? Tranquilo. ¡Espera! ¡Oye, hablando! Perdona que te corte el rollo así, pero antes tengo que decirte que la primera partida me la puse en modo veterano. Pero sí, la máxima dificultad. Varios trofeos de este platino están relacionados con dicha dificultad. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Ah, vale, ya me acuerdo. Disculpa las molestias. Muy bien. ¡Traidores de la revolución! ¡Bajen tus armas! Ahí empezó nuestra pedazo de aventura y la nostalgia no tuvo piedad conmigo. ¡Dios! También me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin jugar un Call of Duty. ¡Hostia! ¡Guau, a la sensibilidad! Y tan solo unos metros más adelante pude comprobar de primera mano lo duro que pegaban los enemigos en veterano. ¡Hostia! Milagrosamente conseguí escapar de esa encrucijada con el contador de muertes a cero. La parte de huir con el coche me encantó, pero esa carita de felicidad se me iba a borrar pronto de la cara, porque en la siguiente sección empezaba el verdadero terror. ¡No se duerma, Mason! ¡Boman al tejado! ¡Vean! ¡Uno! ¡Uno! ¡Están acribillando! ¡Uno! ¡Ni chavalita, chavalita! ¿Estamos bien? ¿Estamos? ¡Jodida! Jodido pero feliz, porque ya era hora por fin de sacarse el primer trofeo del juego. Un trofeo perdible llamado Muerte a los Dictadores, por pegarle un tiro en la cabeza a Castro. ¿Estás listo para cambiar la historia? ¡Ah! ¡Dios! ¡Uh! ¡Vamos! Primero, Muerte a los Dictadores. ¡Yes! ¡Cuidado, pueblo, amigo! ¡Oye, no sé, pueblo, pero no te pongas en medio, coño! ¡No te pongas en medio! Pronto recogí el primer coleccionable del juego. Son informaciones ocultas y necesitas recoger las 42 que hay para conseguir el trofeo. Análisis en profundidad. En cada misión hay tres de estos. Y lo mejor de todo es que al morir, después de haberlos recogido, ya te aparecerán luego como coleccionados. ¡Ah! Está recogido, vale. Perfecto. De este modo, de lo único que te tendrás que preocupar es de morir. Morir. Y a ver si lo adivinas. Morir. ¡Joder, joder! ¡Joder, pero qué he hecho! ¿Pero qué cojones he hecho? Si he salido, ya me han matado. O sea, ha sido salir y me matan. Morí mucho, sí. Pero a pesar de ello, supe salir adelante junto a mis compañeros de pelotón. De este modo, pude completar la primera visión del juego de la manera más épica, por cierto. ¡Dios! ¡Dios! Y conseguir así el trofeo de sacrificio. ¡Vamos! ¡Sacrificio! Después de haber completado la primera misión, llegué a dos conclusiones. La primera es lo mucho que iba a morir en este juego. Y la segunda es que la prisión de Borcuta no me lo iba a poner tan fácil. Paso 2. Paciencia te necesito. Llegados hasta este punto de la historia, el juego nos daba la bienvenida a la prisión de Borcuta. Un lugar idílico en el que pasar las vacaciones con tu familia. Ahí dentro pude conocer al mítico Reznov. Y también a Sergei, un tipo majísimo y gigante como yo. ¡Dios! Permítame presentar. Chaval, te veo bien. Juntos organizamos un motín para escapar de esa prisión. Si conseguía hacerlo, me darían el trofeo Libertad o Muerte por escapar de Borcuta. Ehm... Elegí Muerte. Eloy. 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 Aquí estaba la izquierda. Aquí no ha muerto. ¿Eh? Protege, dice. Protege. Que me protejan a mí, hostia. Que me protejan a mí. En esta misión hay dos trofeos perdibles. Chico tirachinas y matanza vehicular, aunque este último lo dejaremos para un poquito más adelante. Llegados a un punto concreto de la misión, nos ofrecerán esta maravillosa onda con la que derrocara tres objetivos con tres únicos tiros. Y sorprendentemente me salió a la primera. Y ni siquiera sabía que era un trofeo. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Arriba, chicos! ¡Uh! 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 ¡Yees! ¡Otra! ¡Ey! ¡Trofeazo! ¡Chico tirachinas! ¡Qué bueno! ¿Por qué no lo ha dado? ¿Vale? ¡Perfecto! Continué escapando de Vorkute y de repente me llevé la peor decepción de todo el juego. ¡No! ¡El que! Esa muerte me dolió en el alma, pero alguien tenía que salir vivo de ahí, así que pillé una moto y junto a Reznov escapamos juntos de Vorkuta. ¡Vale! ¡Reznov! ¡Libertad o muerte! Ahí está. Para el trofeo que tenía que sacar ahora necesitaba completar la siguiente misión del juego. USDD. Una misión que nos haría ver la cruda realidad de Black Ops 1 y conocer realmente el verdadero infierno. Una cinemática. ¡Sí! De eso va la misión, de tragarte una cinemática entera, conocer a Kennedy y trofeo gratis. A mí me vale. Para la siguiente misión, orden ejecutiva, me pedían el trofeo de armamento no convencional por matar a 30 enemigos con los virotes explosivos de la ballesta. A mitad de misión te ofrecerán este arma y a partir de ahí tienes que acabar con todo ser viviente con los virotes explosivos. Los 30 enemigos pueden parecer muchos para una sola misión, pero lo bueno es que las muertes que hagas se acumulan aunque te maten. Y como yo andaba en veterano, no hacía más que morir y repetir. Joder, joder, joder. Así que después de estar un buen rato repitiendo, por fin salía ese trofeazo. ¡Vamos! Armamento no convencional. ¡Sí, trofeazo! ¡Hostia! Y antes de terminar la misión, tocaba morir un poquito más, como de costumbre. Por favor, por favor, ¿podéis protegerme las putas espaldas? ¿O no me vais a proteger las malditas espaldas? ¡Epa, guerrero frío! ¡Vámonos! Y... Un lugar más seguro. ¡Vámonos! Paso 3. Dolor de vuelas. Intenso. Muy intenso. El siguiente trofeo, la imagen no cuenta, lo conseguiremos por completar la misión shock. Una misión que destaca por dos cosas. Por esta mítica frase... Tiene mal aspecto, Woods. El aspecto no sirve para nada en la selva. Esto es Vietnam. Y la maldita sección de la colina. ¡Joder, joder! ¡Dios! ¡Joder! ¡Es una mierda, tío! Pero míralo, por favor, ¿por qué deja que vengan? ¡Una puta mierda que dan de mierda, tío! ¡Granas! ¡Mierda, tío! No puedo más, tío. No puedo más. No puedo más, tío. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo salir. No puedo salir. ¡Hala, puta guía de mierda! Tuve que morir mínimo veinte veces y me obligaron a mirar una guía para luego enterarme de que esos barriles son interactuables. ¡Sácalo! ¡Ay, ay, ay! Esto hará que los enemigos ya no puedan respawnear en esa zona y podrás tener, por fin, tu preciado punto de control. ¡Qué gustazo cuando aparece, eh! ¡Punto de control! ¡Punto de control, tío! Terminé la misión y conseguí el trofeazo. Tiene un aspecto de mierda, Mason. Vete a la mierda, chaval. ¡Vamos! La imagen no cuenta. Trofeazo. Para la siguiente misión del juego, el desertor, tuve algo más de suerte porque nada más entrar por ahí, Gooch me ofreció la mejor arma del juego. El aliento de dragón, una spas 12 de fuego. ¡Va la esquina en oeste! ¡Ya voy! ¡Oh, qué bueno! Y con la cual había un trofeo relacionado con ella. El dragón interior, por matar a diez enemigos con dicha escopeta. Me lo pasé pipa. ¡Qué se os ocurra, eh! La town civil, ¿pero qué dice? ¡Opa! Ahí está, el dragón interior. A continuación, debíamos recoger la radio de este hombre medio muerto para conseguir un trofeo perdible llamado... ¡Lluvia de dolor! ¿Me ha quedado bien la entonación? Gracias. Una vez tengas la radio, tendrás que señalar el punto exacto en el que quieres el apoyo aéreo. Ahora solo espera unos instantes y... ¡Voilá! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, tía! ¡Qué guapo, tío! Acuérdate de ir llamando constantemente al apoyo aéreo, porque tienes que dejar que mate a veinte enemigos. Cuando lo haga, el trofeo será tuyo. ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡Lluvia de dolor! ¡Trofeazo! ¿Os acordáis de esta pedazo de escena para terminar la misión? Ahí está, ensuciarse las manos. ¡Y el shock banda! ¡Vámonos! Pero por favor, pero por favor, el puto civil se puede quitar de medio, por favor. ¡Hijo de esta puta! ¿Quieres saber qué misión me dejó así de enfadado? Una de las peores misiones de todo el juego en veterano. Los números beso, ¿qué significan? ¿Desde dónde emiten? Por completar la siguiente misión, nos darán el trofeo Mal Inglés. Esta misión cuenta con un trofeo perdible llamado Problema Doble, por pasarte toda la misión solo con esas pistolas duales. Y tenía un pequeño problema, porque el modo veterano de esta misión llegó a un nivel infernal. ¡Son espesna! ¡Tío los espesna! ¡Tío los espesna! ¿Y esto tenemos que pasárnoslo a duales solo? Al principio me sentía bastante valiente y tenía la paciencia suficiente como para poder intentarlo un par de veces. Pero a partir de la muerte número 30, esto se volvió ya personal. ¡No puedo más! ¡Hostia! ¿Por dónde cojones voy si tengo unos inútiles... unos putos compañeros de mierda? ¿Por dónde voy si tengo compañeros inútiles de mierda? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Fuera, fuera! ¡Joder! Por favor, ya acaba esto ya, por favor. Con perseverancia continué avanzando hasta la parte final de la misión, y esto me puso muy feliz. ¡Goodbye! ¡Merecido, hombre! Y cuando creía que las cosas no podían ir a peor, me enfrenté a la parte final de esta misión, una parte scripteada en la que deberás cargarte con una mísera pistola solo, a todo lo que se te ponga por delante hasta que la furgonetita venga a recogerte. ¡No me jodas! ¡Pero cómo hago esto! ¡Por favor! ¡¿Cómo cojones hago esto, tío?! ¡Tía! ¡Me estoy cabreando, eh, tío! ¡Muchísimo! ¡Es que, es que...! ¡Pero por favor, tío! ¡Pero que no puedo hacer nada, tío! ¡Pero si es que no puedo hacer nada, tío! ¡Ahora, por fin, hijo de puta! ¡De puta! ¡Es que os voy a matar, eh, tío! ¡Apúntame, apúntame! Venga, hombre, ¡hala! Mal inglés, sí. ¡Malísimo! Las siguientes misiones me dieron una pequeña tregua. En la misión, lugar del accidente, me subiría a ese barco y estaría más que preparado para sacarme el trofeo Lord Nelson. Un trofeo bastante warridongo, por cierto. Y digo warridongo porque consiste en destruir todas y cada una de las estructuras que se encuentran a lo largo del río. Muchas de ellas son fáciles de perder. Y si no estás tan seguro de cuando una estructura está destruida o no, tú simplemente disparas a copaco hasta que creas que esa estructura está reventada. ¡Es un buen consejo! Esa casa también, ¿eh? Eso es. Esta también. Y esta casa, esta casa. ¿Ves? Ahora sí está reventada. Y esa casa también. Terminé de reventar todas las casas y mi sorpresa fue mayúscula porque pensé que me había dejado alguna. En serio, son muchas. Estate muy atento. Al final conseguí este trofeazo. ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Lornesos! ¡Lornesos, tío! ¡Vamos! ¡Yes! El siguiente trofeo se llamaba señor Black Ops por entrar en el repetidor soviético sin ser detectado. Me fue muy bien. Me fue... ¡Genial! ¡Joder! ¿O qué me dice? ¡Fuego, fuego! Muy bueno, muy bueno, muy bueno, festecido. No puede ser, hombre. Lo mejor que tiene este trofeo y que lo hace un poquito más fácil es que tú al matar con la ballesta otro compañero se cargará automáticamente al que esté al lado. Vale. Lo que me ha visto lo otro antes. Perfecto. Espera, espera, espera. Con el único que tendrás que tener realmente cuidado es con ese de ahí. Es el que me detectó al principio. Una vez muerto podrás encargarte de este cabronazo al que estoy apuntando ahora mismo. Acabé con el tío del garaje ese de ahí y el trofeo era mío. ¡Vámonos! ¿Sí, no? ¡Sí, hostia! ¡Vámonos! Señor Black Ops. Señor Black Ops. ¿Conoces esa típica sensación de estar yendo a por un platino y preguntarte ¿por qué tengo tan mala suerte? Bien, eso es lo que me ocurrió a mí con el trofeo de claridad por completar la misión Renacimiento. Una misión a priori sencilla pero que se fue complicando poco a poco. No tanto por la zona del laboratorio que también... ¡Hostia! Sino por la parte que venía a continuación. Si has jugado a Call of Duty ya sabrás de lo que estoy hablando. La maldita zona del tanque que parecía tan divertida pero resultó ser la peor parte del juego. Una zona que depende únicamente de tu suerte. No puedes controlar de dónde vienen los disparos. No hay cobertura. Estaba muy jodido. Oye, las palas no entran, ¿no? Las palas no entran. Lo que es la penetración de la ala no hay. ¿O me estoy equivocando yo? Tú lo estás viendo, ¿no? Pero, ¿qué cojones me estás disparando? Me va a cabrar ya, ¿eh? Y no quiero. No puedo hacer nada. No puedo hacer... Pero, tío, que no puedo hacer nada. Pero te estoy lanzando. No puedo hacer nada. La p***. Que hundle la p***. Que hundle la p***. Después de 40 muertes conseguí pasarme a esta maldita parte y estaba tan cabreado que no dejé títere con cabeza. Fuera. Los trabajadores también le den por... Y si esa parte me costó, lo que me esperaba a continuación era incluso peor. Una zona llena de gas Nova 6 que debía atravesar. Y la cagada que tuve, ¿sabéis cuál fue? Patearme todo el campo de batalla sin mis compañeros al lado. Fíjate si fui rápido que los enemigos estaban aún bajando del helicóptero. Y antes de cruzar por esa puerta alcancé un punto de control valiosísimo. Oh, eso es lo que creía yo. Porque cuando me mataron mira en qué circunstancias reaparecí. Con los enemigos que no había matado respawneando al lado mío y haciendo esta parte totalmente imposible. ¡Mierda! Pero tío, por favor, podéis... ¡Joder! Tardé muy poco en darme cuenta cómo de mucho la acababa de cagar. La acabo de cagar muy fuerte. La acabo de cagar muy fuerte. La acabo de cagar como no está escrito, tío. Porque he hecho el puto checkpoint cuando los enemigos siguen vivos en la parte anterior. ¿Ves? Mira. Mira. No, no, no. Eso me lo hago yo solo. Esto me lo hago yo solo. Me lo hago yo solo esto. Esta es la cara de un hombre que se iba a arrepentir mucho de esas palabritas. ¡Que te mueras! ¡Hostia! ¿Por qué está tan mal hecho, tío? ¿Por qué mierda lo hago? ¡Hostia! Vale. Voy a tener que empezar la misión otra vez. No quiero empezar la puta misión otra vez. ¿Vale? ¡Mira, mira, 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 mira! Creo que me han matado me habrá matado 50 veces, eh. Creo que perfectamente me han podido matar 50 veces en esta puta mierda de misión asquerosa. Sí, lo sé. Fui muy cabezón y las peores noticias se confirmaron. Tuve que repetir la misión. Por reinicio el p***o nivel. Es lo que quiere, ¿no? A la p***a, ya. Joder. La p***a, la mierda esta de juego. Así es, tuve que reiniciar la maldita misión. Otra vez con Rednob, la parte del laboratorio, la maldita parte del tanque y habiéndome pasado ya por fin la zona del Gasnova 6 infernal y estando a punto de pasarme la misión, por fin, ¿te cuento algo más divertido? Fíjate si estaba tan nervioso y confuso que lo primero que se me vino a la mente era que los rusos me habían hackeado la cuenta. Pero no. Resultó ser un problema de polígonos y exceso de enemigos por lo que estuve leyendo. Así que no me quedaba otra que volver a repetir la misión por tercera vez. Ahora entiendes lo que te he dicho al principio de por qué tengo tan mala suerte. Porque lo tengo grabado, porque si lo cuento esto, no me creen. Empezó la misión y unos pasos más adelante se me vino todo a la cabeza. Lo voy a dejar para mañana, tío, porque no puedo más. No puedo más, sinceramente. Me dejó agotado. No puedo más, tío. Nah, ¿a quién pretendo engañar? Soy demasiado cabezón y perseverante. No puedo aguantar a mañana. No puedo aguantar a mañana. Ya está. Tengo que volver a intentarlo. Me puse manos a la obra y de nuevo la perseverancia jugó un papel fundamental en este platino. Este juego no iba a poder conmigo. Lo tenía clarísimo. Me pasé la parte del tanque, la zona del Gasnova 6. Y ya en la parte final recé a todos los dioses existentes y por fin conseguía completar la maldita misión. Ah, vale. Sí, sí, sí. ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Joder! Esta misión me dejó agotado pero fue todo un chute de motivación para terminar de recoger todos los coleccionables. ¡Hoy está! ¡Vámonos! Análisis en profundidad. Completar el juego en veterano. ¿No fiable? ¿Descanso? Maestro Lakovs. En veterano, tío. Este platino estaba casi finiquitado. Paso 4. Viejos tiempos. Me faltaban muy pocos trofeos para conseguir este platinazo y la parte que venía ahora la mejor de todas. Entré en el modo multijugador y lo primero que hice fue ir al menú de opciones y subir la música a todo trapo para escuchar esta vieja gloria. Mi siguiente gran objetivo era sacarme el trofeo en lo más alto por ganar 5 partidas de apuesta. Para ello necesitaba apostar créditos que no tenía ni uno así que llamé un colega y me puse a hacer la primera partida con él para farmear dinero. Y tuvimos suerte porque no solo encontró al instante sino que también mira qué mapa nos tocó. ¡Guau, tío! Espérate, esto es mágico, mío. Esto es mágico. Primero partido en el mundo. ¡Guau! Uf, estoy con la pinta gallina, tío. Empecé a jugar y pareció realmente como si el tiempo no hubiera pasado nunca. Todo estaba en el mismo sitio. El campero que se tiraba toda la partida en la otra habitación de la casa que te maten por la espalda. Escuchar el mítico... U2 enemigos. Volver a probar la mítica Galil silenciada. Galil silenciada es la mejor. Y nadie me baja de este balde. Vengarme de aquel campero que me mató al principio. En resumen, una partida perfecta para recordar grandes momentos. Ahora solo hacía falta reunir a un grupo de energúmenos como yo para sacarme el trofeo. Pero antes de que llegaran, aproveché que mi colega estaba ahí para sacarme el trofeo de cine. Por ver un clip con un amigo. ¿Os acordáis del mítico modo cine? Un trofeo más que sencillo. Ahí está. Trofeo. De cine. Mis colegas acababan de llegar y antes de empezar la primera partida yo ya les avisé para que esto fuera más divertido. Aquí, en esta partida, no dejéis ganar. Ir a ganar, ¿vale? Decirles eso fue la mejor decisión de mi vida porque las verdaderas partidas de apuesta se hacen para putear. Subjetivos. ¡Uau, bendinia! Eh, cuidado que si os acuchillan vais para atrás, ¿eh? ¿Ah, sí? Gracias por avisar. No, Eloy. ¡No! ¿Para qué le dijiste y nada? Eloy, ¿sabes que es del único de lo que me arrepiento de haber nacido en 2010? Eh, ¿de qué? No haber crecido con Call of Duty y haberme perdido el mundial en el que ganaba España. ¿Cierto? Igual te hicieron ahí para acelerarlo. ¿Qué va? Los coches balísticos es que yo puedo humillar para siempre. Terminó la partida y quedé segundo pero bueno, no pasa nada. Con que quedes entre los tres primeros contará para el trofeo así que solo quedaban cuatro partidas más. ¡No! ¡Eso, Dios! Buenos días, ven aquí. ¡Toma! ¡Bien! Ha contado. Tres, vámonos. ¡Ajúste la cabeza! ¡Ajúste la cabeza! Acuchillá a Eloy. Acuchillá a Eloy. Estoy en ello. ¡Vamos! Finalmente gané la quinta y última partida y me saltó el único trofeo multijugador del juego. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En lo más alto! ¡Qué buena! Y ahora llegó el momento de sacarse los trofeos de los zombies. Empezando por el trofeo Chivo expiatorio en el cual necesitaremos que a uno de los dos nos toque la ballesta para mejorarla y hacer que el virote explosivo impacte en tu compañero y hacer que mate a seis zombies con la explosión. Tuvimos mucha suerte aunque no fue hasta en la ronda 13 en la que mi compañero pudo mejorar la ballesta. Al salir del teleport él me disparó unos cuantos virotes pero no surgió efecto. Y fue en el teatro cuando finalmente salió este trofeo juntamos a unos cuantos zombies él me disparó el virote y parece ser que funcionó. Claro que sí, ¿no? ¡Vámonos, tío! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Chivo piezón enorme enorme, niño. Para el siguiente trofeo visto apuñalado curado necesitaba curar a alguien con el cuchillo balístico para ello necesitaba que me tocara ese arma y no fue hasta la ronda 12 en la que por fin me tocó cuando buscas está claro que no te toca nunca ¡Vamos! ¡Ahí está! Vete, vete me suicido yo por favor aguantá por favor me fui al teleport mejoré el cuchillo balístico y mi compañero ya estaría tirado en el suelo para cuando volviera del teleport de este modo solo hacía falta dispararle en el culete y trofeazo al canto ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Visto, apuñalado, curado! ¡Gracias, chicos! Otro trofeo para el cual había que pillarle el truquillo era el género no se toca por matar al ladrón del pentágono antes de que te robe el armamento una vez llegues a la ronda 7 en el mapa de Fyfe escucharás esto ahora viene pero no sé por dónde viene, tío ahora deberás esperar a que aparezca el ladrón del pentágono y matarlo antes de que te robe el armamento la cagué estrepitosamente ese era al volver a reiniciar partida me di cuenta de que había un método súper fácil para sacar este trofeo y te lo cuento ahora en cuanto reaparezcas cómprate por 500 puntos la autorreanimación ahora pilla el ascensor y bébete un traguito de lo que más te apetezca espera ahí en esa zona hasta la ronda 5 deja que aparezca y que se acerque a ti un poco suicídate y tendrás las pistolas mejoradas para reventar a ese cabronazo ahí está lo he matado vámonos vámonos funcionó volver a jugar el multijugador y los zombies me dejó tan embobado que no me di cuenta de que había una cosa más que hacer y era cantar este platinazo paso final alcanzar la gloria ahora solo hacía falta desatarse de la silla del menú principal pídemelo con amabilidad ahí está acceder a ese ordenador y escribir DOA para desbloquear un nuevo modo de juego The Dead Ops Arcade Enter ahí está wow que guapo introduce la moneda trofeazo y dentro de este modo eliminar a 20 enemigos con un único dash te lo digo en serio oh vámonos justo cuando creía que no sí confíe 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 y finalmente escribir Zork en el ordenador dame ese platinazo dámelo dámelo comida por un grú y yes platinazo de Black Ops vamos qué platinazo qué platinazo para comerse con patatas fritas qué 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 pasada tío qué emocionante creo que fue el juego que más jugué de adolescente o sea que ha sido especial ha sido un viaje muy especial no recordaba una la campaña tan difícil porque me ha costado ya lo he visto me ha costado de lo lindo me ha costado así que sin nada más que decir porque este juego me ha dejado sin palabras ya tenemos en casita el platino de Call of Duty Black Ops esta es la cara de un hombre feliz pero antes déjame decirte una última cosa la travesía de este vídeo está a punto de terminar y quién me iba a decir a mí lo mucho que significaría volver a este juego años más tarde mi juego de adolescencia un juego con el que me viene un recuerdo muy nítido a la cabeza llegar a casa de tu mejor amigo sacar el Call of Duty encender la play serviros unos buenos nachos iniciar toda la tarde a los zombies viendo estas imágenes y recordando esos viejos tiempos no me queda otra que decir que realmente no era tanto el juego en sí lo que nos provoca más nostalgia hoy en día fue la época en la que lo jugamos una época que no volveremos a vivir porque fue inmejorable platinar Black Ops 1 me ha dejado con ganas de más Call of Duty y es por eso que a partir de hoy me comprometo a platinarlos todos e incluso viajar a través de aquellos que ya actualmente y por desgracia no se pueden platinar él aprueba esta decisión y espero que vosotros también porque yo acabé convirtiéndome en un superviviente de Vietnam te veo por Cuba soldado soldado me ha matado Revive, por favor.